Dicen que cada suspiro tranquiliza, mas yo no puedo estar de acuerdo A mi un suspiro me martiriza y lo que siento es, en mi es un recuerdo Dicen que soltar lágrimas es un calmante, pero yo no consigo ese razonamiento Pues cuando lloro solo intento calmar mi pena y salir adelante Dicen que los recuerdos solo quedan en un almacén de alegrías y penas Y que se mezclan y solo esperan para aumentar esa condena Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razon Es una frase que siempre he oído en un bolero, en una bella canción Pero aunque digan todo esto, yo creo estar en lo cierto Y por eso este concierto de frases que yo me invento 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 Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razon Es una frase que yo me invento Es una frase que siempre he oído en un bolero, en una bella canción Pero aunque digan todo esto, yo creo estar en lo cierto Y por eso este concierto de frases que yo me invento 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 Gracias por ver el video